Hola, buenas noches, bienvenidos, saludos cordiales, aquí estamos iniciando ya Estadio TV. Hoy es viernes, noche de viernes, cada vez más cerca la Navidad, pero cada vez más cerca la gran final del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol año 2018. Último año que el Campeonato se juega bajo administración de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y bajo este sistema de dos etapas, todos contra todos. A partir del próximo año, el Campeonato da un giro completo bajo el mando y tutela de la Liga Profesional. Conversaremos de este tema, de otros más, en esta mesa que comparte análisis y opinión cada noche para ustedes a través de la señal de Ecuavisa. Somos Estadio TV, nos pueden seguir también a través de www.estadio.es, nuestro portal web, redes sociales, arroba estadio.es Twitter, estadio Facebook, arroba estadio.es en Instagram y estadio.es, que es la cuenta que habilitamos en nuestro canal de YouTube, a la que usted puede acceder las 24 horas del día para conocer buena información y todo lo que requiere en torno al fútbol nacional, internacional y muchos otros deportes también. Bienvenidos a Estadio TV. Sin más preámbulos, presento a mis compañeros de mesa que estaremos con ustedes compartiendo esta noche. Inicio con Gabriela Alcíbal. Gabi, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos Víctor? Muy buenas noches. Un saludo a todos que estén disfrutando, por supuesto, su viernes. Ya definida la terna arbitral para la segunda final o la final del partido de vuelta. Vamos a estar analizando este tema aquí, a ver cómo llegan estos árbitros. Luis Quiroz es el designado. Vamos a estar conversando sobre esta terna arbitral que, recordemos, tiene dos árbitros más, los auxiliares en los arcos. Bueno, hago un paréntesis, hago un paréntesis. Hoy altero el orden, productor, altero el orden. Voy a presentar a la leyenda. La leyenda viviente va a saludar en este momento a dirigirse a todo el país. Bueno, este Santa Claus del comentario deportivo. Tiene un perfume. Este regalo que tenemos todas las noches en nuestro árbol de Navidad aquí de la mesa. El otro día vi el perfume. Aquí está, listo. La turbina Ney Raúl Avilés. El Will Smith del comentario deportivo. Soy leyenda. Aquí está. Siempre es agradable dialogar con Harry Potter, con Gaby, con usted, sensei, que en realidad ha elevado el nivel del programa. Y bueno, no, no me estoy desquitando, es la verdad. Además, hablaremos sobre la previa del choque el domingo en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Y viene una felicitación que todos se la quisiera mudar, sensei, usted, sensei. Por eso lo dejé para el final. Exactamente. Hoy está cumpliendo años nuestro queridísimo compañero, nuestro gran amigo, con el que compartimos muchas noches esta mesa, Daniel Navas. Daniel Navas está de cumpleaños. ¡Vestir! Todos los que hacemos Estadio TV, todos sus compañeros de esta obra, todos nos sentimos congratulados por él. Y hacemos extensible esta gran alegría que sentimos de que hoy arriba al mejor de sus días. Así es que, Danielito Navas, muchas felicidades y buenas noches para ti. Muchas gracias, mi querido sensei. Qué bonitas palabras. Realmente, pues, ha sido un día en donde he sentido el cariño de quienes han aparecido justamente para dar una palabra de aliento, una palabra de reconocimiento. Muchas gracias a ustedes, gracias a Gaby, realmente, por el lindo mensaje que también nos daba en el grupo. De todas maneras, también para Ney Raúl, que en su manera especial también lo hizo. También. También se presentó de manera muy especial. Y gracias a todos. Espérense, de manera especial déjeme dar la mano porque en realidad usted es un periodista con mucho futuro. Muchas gracias. Muy bueno, muy bueno. ¿Quiere que le invite, nada más, a la celebración? Eso es lo que pasa. Lleve hielo, nada más, y el resto de estas aburren los... Busca invitación. Usted lo voy a hablar al mes y me aburren. Entonces pienso que la fiesta a lo mejor no va a ser emotiva. Si quiere pasar el divertido, llueve hielo y mineral y el resto... El resto corre, no hay problema. ¿Qué tal ha sido su día? Que es muy bonito, la verdad. Me cayó perfecto, día viernes. Imagínense. ¿Cuántos cumple meses? ¿Cuántos cumple meses? 33 primaveras. Dígale usted, Gaby, linda edad, dígale. Linda edad. Más vale que de acá se salga, entonces. Sí, sí, sí. Justo acá el viernes no puedes aprovecharlo. Por una noche larga. ¿Ha sido acosado? ¿Ha sido acosado, Guía? ¿Perdón? ¿Lo han acosado? No, 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 más bien he pasado muy tranquilo, con mucho reconocimiento de mis amigos, familia. Está tú abajo, está tú abajo, tú abajo, tú abajo, tú abajo. ¿Sabes qué? Este año decidí no avisarle a nadie para ver quién se acordaba. Y la verdad que se han acordado quienes tenían que acordarse. Oiga, casi, casi Navidad, ¿no? ¿Le han dado a lo largo del día buenos regalos o el mejor regalo está por llegar todavía? El mejor regalo está por llegar. Y ese regalo, o sea, lo veo emocionado, como que va a... Estamos ahorita, un importante... ¿Va a cabalgar hacia ese regalo? Estamos cogiendo fuerza, ¿no? Energía, siempre, siempre, el de la energía. ¿Ah, necesita energía para ese regalo? Sí, por supuesto. ¿No voy para...? Reventar semejante piñata necesita estar fuerte. Es que va a reventar, o no va a reventar la piñata. Por supuesto. ¿No? ¿No? Los compañeros revientan cuando la piñata te lo dina. ¿Sí o no? Cada camareta. Dime, yo le digo, va a reventar una piñata. Es que va a munición gruesa. Ya sabe. Es que va a munición gruesa. Sí, gracias. En los compañeros se revientan una piñata. Claro, claro, sí. Así es también. Messi tiene una piñata que puede ser que el mejor regalo está por llegar. Es que viene dentro de esa piñata. Generalmente le dan buenos regalos a Messi. Yo sé. Bueno, hay árbitros designados para la gran final del campeonato ecuatoriano. Bueno, queremos mencionarles que la Comisión de Arbitraje designó al señor Luis Quirós, árbitro que a lo largo de este año ha cosechado muy buenas calificaciones, de las más altas, lo que llevó a la consideración general de la comisión, darle la designación de conducir esta final de final, entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y el Club Sport MLE. Luis Quirós es de los árbitros jóvenes que este año especialmente ha tenido muy buenas actuaciones. Le ha tocado cumplir o dirigir partidos que han tenido el riesgo y la complicación normal y los ha sacado adelante. Es por eso que don Luis Quirós, acompañado de otro selecto equipo de asistentes como jueces de línea, árbitros auxiliares, estarán con la responsabilidad de darle ese toque de calidad a un partido que promete mucho como Liga Deportiva Universitaria de Quito y MLE. Bueno, y viene de un antecedente muy reciente, porque Luis Quirós dirigió el partido en empate 0-0 entre MLE y Liga el 2 de diciembre. ¿Y qué tal salió? Que fue en la penúltima fecha. Fue un partido que tuvo, hubo una pequeña polémica, pero creo que no se llevó a más que en un forcejeo que tiene Flanquín Guerra con Brian Angulo. Brian Angulo pide penal, no da el penal, el árbitro, pero luego de eso me parece que no hubo mayores inconvenientes. Tranquilo. Ese por ese lado. Pero después es un árbitro que ha pitado muy buenos encuentros. Sí. Estaba revisando. A MLE le ha pitado cuatro partidos este año, a Liga le ha pitado cinco. Esto siendo juez central, ¿no? Porque después estuvo, creo que fue cuarto árbitro en un clásico, ha estado en algunos otros. Es verdad. Ahora, vale la pena también que esto nos lleve a una reflexión. En un año donde el arbitraje ha estado involucrado en polémicas por lo que dicen los dirigentes, en polémicas por determinadas acciones, en polémicas de diversos tipos y también con el reconocimiento de los propios jueces de que no ha sido un buen año que han tenido algunos partidos complicados ellos. Bueno, la comisión de árbitros del ecuatoriano de fútbol y también el propio Guillermo Revitral ha decidido por llevar árbitros que han demostrado que les ha ido bien en partidos bravos y no se han dejado llevar por membretes. Porque bien se hubiera pensado, ¿no? Rodi, Ponce, hubiera pensado eso, ¿no? Hasta hace diez días las apuestas y pronósticos decían Rodi, Zambrano, Ponce, a ver cuál le toca el primero y cuál le toca el segundo partido. Eso es lo que todos decíamos. Y resulta que no fue ninguna. Exacto, pero con, creo, mi manera de verlo, con mucho acierto, se ha buscado escoger a jueces que durante este año han demostrado que en partidos bravos les ha ido bien. A Orbe le fue bastante bien. Pero es por eso o es por su buena calificación. No, evidentemente, una buena actuación te da una buena calificación, ¿no es verdad? Y la buena calificación... Te menciono, cortito, cortito, te menciono algunos. Macará 3, Liga 2, partido bravo. Partido bravo. Liga 2, Barcelona 1. Emelec 2, Delfín 1. Liga 2, Barcelona 1. Es decir, partidos muy importantes. De Quiroz. De Quiroz, dirigidos como juez central. Independiente 3, Emelec 1. Y bueno, el reciente, ¿no? Del 0-0 también de Emelec Liga. ¿Qué partido? Son partidos buenos. ¿Te gusta hablar del arbitraje, Raúl o no? A mí no. Es que yo lo conozco. Lo conozco. Por eso le hago la pregunta directa. Le hago la pregunta directa. ¿No te gusta? ¿Por qué no te gusta el arbitraje? Porque me parece que le damos mucha importancia al arbitraje. Pero es parte de un partido de fútbol. Sí, pero... A ver, si tú tienes un buen equipo, por mucho de que el árbitro se va a ser notorio y va a una sanción fuente contra el árbitro, yo creo que el arbitraje es muy perseguido aquí. Es muy perseguido. Entonces el arbitraje no tiene fuerza. O sea, aquí... O sea, según tú, no debería de tener la importancia que nosotros le damos. Así es. ¿Por qué? Porque, a ver... Pero es parte importante de un partido. Sí, pero... ¿Cómo que la tiene de acuerdo a los sucesos? Los importantes son los directivos que tienen que sancionar cuando el árbitro toma una decisión. El árbitro suspende un jugador y la semana siguiente la misma directiva se lo levanta. O sea, el árbitro no pesa aquí. Entonces estamos hablando de algo tan importante... Es como en la justicia. La policía captura al delincuente y los jueces lo liberan. Exactamente igual. Qué buen ejemplo. Entonces, ¿por qué? Aquí un árbitro suspendió, expulsó a un jugador. Utilizan el video para levantar sanción. O para reducirse. O para reducirse. Y fuera de eso se van contra el árbitro. Lo cogen y lo suspenden. Ahora poco pasó, un inconveniente. Los de los muchachos de la Católica le pegaron una golpiza con volador a todos. Votaron al venezolano, que era el asistente técnico. Los jugadores que habían agredido le dieron uno, dos, tres meses y ya están jugando en Europa. Eso es Ecuador. Entonces, yo sí creo que estos árbitros, cualquiera que pite, nadie quiere pitar este tipo de partidos. Va a estar en el ojo del huracán, va a ser insultado, va a ser vejado. Presionado. Presionado. Se mete en el camisa de once barras. Por ahí sale un periodista, un periodista X y dice, pero es que ese árbitro es barcelonista. No, es M. Le hiciste ligado. Es que cada vez que le ha pitado a liga, pierde. Ese pobre muchacho, mientras él no duerme. Sí, es verdad eso. Entonces, todo eso lo sugestiona. Ahora, si hubiera un reglamento, si hay un reglamento que lo respalda en sus decisiones, olvídate que se acaban este tipo de situaciones. Seguro. Y eso también tiene que ver en parte con declaraciones de dirigentes. Porque durante estas finales y previo a las finales, se ha venido hablando insistentemente con que exista honestidad en el arbitraje, que el arbitraje sea transparente. Y eso ha venido de un equipo más que de otro. ¿Sí? Y bueno, por lo menos la primera final, como lo decíamos ayer, ¿no? No hablamos del arbitraje porque el arbitraje fue bueno. No trascendió. Exactamente. El arbitraje fue bueno. Y eso lo dijo, eso dijo el sensei, inclusive, después ayer aclaró, porque, bueno, por cosas X. Pero lo que sí trato de decirles, cuando tú escuchas a una persona, yo recibí este consejo hace muchos años, cuando tú escuchas a una persona es que hay que ser honesto, cuídate. ¿Por qué tiene que decirte si eso no tiene que ser una virtud? ¿A cuenta de qué? Eso no tiene que ser una virtud. Eso tiene que nacer con el individuo. No sea una por ciencia, sino por experiencia. No, es que a mí, por ejemplo, a mí no me gustan las cosas turbias, cuídate de eso. No, no, es que yo, o sea, a mí me gusta la honestidad. ¿A cuenta de qué lo pregunto? Porque tú sabes que aquí en el fútbol nuestro hay muchos que escupen para arriba. Claro. Y les cae directo al ojo. Sí, Luis, quiero poner eso. sobre el tema, porque muchos están justamente cuestionando que no se haya designado a Omar Ponce, a Rodiz Zambrano, quizás árbitros de mayor cartel. Yo creo... Pero lo que le interrumpa a Gaby, usted para que mismo lo diga. Un equipo no quería que le pite a Rodiz Zambrano. ¿Se acuerda que hasta lo pronunciaron? Emelec, y después fue Barcelona. Barcelona. No quería que le piten, ¿no? Sí. Barcelona este año. Delfín. Emelec fue el año pasado durante años. Y me parece que Delfín también. No, Barcelona me parece que fue el año pasado. Y hace dos años... No recuerdo... ¿Te acuerdas la bronca que subió el día cuando dirigía Liga? ¿Fue contra Rodiz Zambrano? Sí. Que algo de la novia dijo Rodiz Zambrano. Se aportó, mira, malcriado. Y no hubo sanción. Le faltó el respeto al árbitro y no hubo sanción. Sí, ese es otro tema, porque yo no estoy de acuerdo con que un club pueda pedir quiero que me pite tal. O sea, no. Acógete al reglamento, al campeonato, y bueno, el árbitro que te designen. Ya ese es un tema de la comisión de arbitraje y demás. Pero bueno, es un tema aparte. Sí creo que si un árbitro este año, y no los de mayor cartel, para que no estén siempre los mismos, digamos, si un árbitro ha hecho un buen trabajo, ¿por qué no darle la oportunidad de que pite una final? Que es lo que ha ocurrido en esta ocasión, ¿no? Yo creo que en eso hay rienda libre de que lo haga. Pero por supuesto, y por buenas calificaciones... Como llegó Orbe también. Tal cual. Y mire que, por lo general, en las finales del fútbol ecuatoriano, no sé si hay por historia, han venido siendo para darles la oportunidad a árbitros que se van a retirar. No sé si ustedes recuerdan que hubo árbitros que ya estaban en su último año y como premio les daban el pitar la final. ¿Se acuerdan? En un partido jugado en Quito, Liga de Quito, Emelec, le dieron la final al señor José Carpio. Exactamente. Y don José, con el respeto que se merece, no tenía las mejores calificaciones. Así es. Pero una especie de homenaje, despedida a su carrera, son pitar la final. Mandaron al tobogán. Y ese criterio, ya lo dejaron en un costado porque evidentemente estas finales requerían un arbitraje de buenas calificaciones y lo hicieron bien. En ese caso, yo creo que vale la pena hacerle el reconocimiento y decir que con el mérito suficiente han tomado una muy buena decisión para escoger los árbitros. Permítanme dar la nómina completa de árbitros que van a estar en este partido del día domingo a las 12 del día. Árbitro central, Luis Quiroz, Líneas, Cristian Lescano, Juan Macías, el cuarto árbitro que está ahí moviéndose al lado de las bancas, zonas técnicas y todo, el señor Guillermo Guerrero. El árbitro auxiliar 1, Daniel Salazar, es el que va a estar ahí al lado de Un Línea y del Arco. Asistente auxiliar 2, Juan Carlos Alvarra Zin y asesor Don Pedro Tenorio. Ese es el cuadro completo de autoridades arbitrales que estarán en la gran responsabilidad de darle garantías a la conducción del partido entre Liga Deportiva Universitaria y MLE en la gran final del campeonato ecuatoriano de fútbol. Sí, señor. Vamos a seguir con el tema, pero ¿algo más antes de ir al corte? No, nada más. Yo creo que eso estaremos bastante bien. Ojo, también vale la pena mencionar este tema de la innovación de los otros dos árbitros adicionales. Hubo alguna jugada en la que, por ejemplo, en el Capuel se pidió penal en contra del Cuco Angulo. La Repa después demostró que no había tal. No había tal. Y en eso sirvió muchísimo el asistente detrás del arco. Sirvió muchísimo el asistente detrás del arco. Así que va bien la... Bueno, me voy a Supermercado Santa María. Hay que hacer ya las compras porque la Navidad está cada vez más cerca. La Navidad está de la ceja al ojo y hay que ir directamente a Supermercados Santa María. La Navidad es amarilla en Santa María. Y llega con fabulosos premios. Por cada 50 dólares de compras puedes participar por dos SPAR del año, órdenes de compra por 2.000 dólares y 50.000 premios instantáneos. Te invitamos a vivir la Navidad más rendidora solo en Supermercados Santa María. Y al cumpleañero lo vamos a llevar a Indu Auto. Escoge cuál es el Chevrolet que quieres y se lo vamos a regalar aquí a sus amigos de Estadio TV. Al cumpleañero Daniel Navas porque se viene la Navidad y ya me dijo Daniel Navas no quiere los mismos regalos de siempre. Entonces Daniel no le vamos a dar la misma corbata las mismas medias azules no le vamos a dar lo mismo. Por eso el mejor regalo para Daniel Navas será el que le vamos a comprar en Indu Auto. La Navidad llegó a Indu Auto y le trae las mejores promociones y descuentos para tener su nuevo auto en Indu Auto. Tu nuevo auto viene gratis con una bicicleta o como le gusta al Messi un mega parlante. Año nuevo, carro nuevo mañana me voy a Indu Auto. Indu Auto está en todos lados. Visítenos en nuestros locales de la avenida Carlos Julio Rosemena en La Garzota en Seibos Aurora y Milagro. Y eso no es todo. Además por tan solo cotizar ya estará participando por uno de los pases dorados para ganar un Smart TV de 43 pulgadas un Smart TV de 49 pulgadas o un crucero al Caribe. Indu Auto sí que se puso regalón. ¿Qué esperas para ir por tu nuevo auto a Indu Auto? Llámanos al 2-202-600 o síguenos en arroba InduAuto.es en Instagram y estamos también en Facebook con Indu Auto. Bueno, el cumpleañero manda la pausa. Perfecto, entonces sigan en sintonía de Estadio TV y ya volvemos con más de la segunda final del fútbol ecuatoriano. Ecuavisa presenta con el auspicio de La Ganga Precios de Bahía con garantía comprobado CNT De vuelta en Estadio TV la segunda parte de nuestro programa llegó el 14 de diciembre y si yo les digo que llegó el 14 de diciembre les estoy hablando de La Ganga del 14 al 17 de diciembre Carlos Víctor es el picante navideño de La Ganga con descuentos con descuentos y más descuentos hasta el 50% en toda la mercadería pagas desde marzo cuatro cuotas gratis en todos los almacenes del país no olvides revisar tu factura tu compra podría salirte regalada y duplicada La Ganga Precios de Bahía con garantía comprobado comprobado con La Ganga con La Ganga Precios de Bahía con garantía salud 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 que te pique que te pique que te pique con La Ganga picante picante los precios de La Ganga bueno vamos a hablar del partido a estas alturas de la noche ya más de la medianoche ya estamos casi rumbo a la madrugada ¿hay dudas todavía en Messi o ya están los planteles definidos? yo creo que está prácticamente definido sin embargo sin embargo por lo menos las prácticas como han venido siendo a puertas cerradas se prestan para interpretaciones ¿sí? y está empezando a correr una versión me gustaría preguntarse la turbina de que Melega aplique alguna suerte de cambio ¿sí? dos puntas más que dos puntas más que dos puntas de hecho uno solo pero lo que le llaman el tribote ¿sí? Queiroz y Dixon y Pedro Quiñones Queiroz, Dixon, Pedro Rojas Romario y el Cuco Angulo la línea de cuatro atrás no se va a mover esa es una queda fuera Matamoros esa es una una versión que maneje y López Pizano o López Pizano claro y Matamoros igual llega para el partido puede ser una importante variante táctica también en cualquier momento yo destaco lo que cada uno tiene por característica hay quiten Arroyo quiten Queiroz quiten Pedro Pedro pasa muy bien la pelota pero esa parte que complementa el quite que es el buen pase la generación el alimento a los que van arriba correrá por cuenta de quién por cuenta de Soso a lo mejor no le gusta es que la pregunta la pregunta es buena o sea yo que bueno que no yo no tengo compromiso con nadie pero tú en este tipo de partidos no puedes dejar afuera a Pedro no pueden jugar todos a Robert Burbano un tipo que los últimos cinco años que ha jugado cuatro ha sido campeón a ver no digo pero está Romario Caicedo como lo siento Romario Caicedo si está jugando bien y además de que Robert no ha tenido regularidad a ver y ha tenido regularidad pero Romario Caicedo viene jugando todos los partidos ¿López Pizano ha tenido regularidad? no no a raíz estas son las cosas del fútbol que uno no comprende Romario no tenía regularidad se lesionó en un partido Robert Burbano y no volvió a entrar más ¿se acuerdan? lo borraron salió medio y no volvió y estando bien no volvió pero son decisiones del técnico pero son decisiones del técnico y a mí no me gusta la parte técnica errónea porque uno se pone a ver cómo juegue Melec y uno tiene que ver que con Robert Burbano tienes desborde y cuando él va desbordando él mete lo que se dice en el argot del fútbol el centro con comba al delantero no tira la bola por tirar Romario es un gran jugador pero ha tenido jugadas donde ha tenido que definir y espera ¿me entiendes? ¿qué es lo que hago yo? el fútbol este tipo de partidos es para el temperamento que mostró Quinteros para el temperamento que mostró este muchacho Intriago ese tipo de temperamento tú no puedes meter jugadores jugadores que de paso a lo mejor metes el famoso tribote ¿quién te crea? ¿quién te mete un cuadro? Pedro o sea Pedro es un jugador que por eminencia Pedro tiene quite y es un buen pasador un pasador te puede meter un pase en largo pero los equipos necesitan ese callejón esa metida ese toque ese toque perfecto ese toque del muchacho de boca que metió ese callejón Nández ¿me entiendes? o los pases de Quinteros el último toque ¿por qué? ¿sabes por qué necesitas? de Quinteros Juanfer Quinteros de River así es ¿sabes por qué necesitas eso? porque juegas con un delantero y supuestamente tu otro delantero juega como ala acá al otro lado izquierdo y el delantero que va a la izquierda no desborda cuando tienes que enfrentar en cada uno yo creo que dependería porque una de las características de Brian Angulo es que tiene buen control de balón también y justamente ha sacado mucho provecho de esos pases largos cuando se los ponen claro, precisos quizás no un filtrado no un rodado a ras de campo pero si este pase largo si, pero también la defensa de liga es muy buena se agrupan bien y quizás es un poco complicado entrar desde el lado de la creación con alguien como si nos vivimos quejando de que a Kukongulo le falta asistencia le falta generación bueno, el tema es eso al poner tribote como dice Daniel que es probable lo estamos aislando más si, las bandas tendrían incluso las bandas capas tienen que cerrarse un poco y ahí ya no hay quien le ponga ese centro perfecto que no juegue Orejuela que tienes un zurdo ubicas un derecho para que jueguen la zurda en vez de poner un zurdo escúcheme ¿sabes qué pasa Raúl? lo que yo considero es que también hacer cambios de ese tipo para un partido ya como este como la final es un riesgo muy alto ¿lo pusiste a Orejuela con técnico? Orejuela con técnico jugó creo que el segundo tiempo oye te estaba jugando la clasificación y lo pones a Palacios Soso tiene que tener tino hasta la elección de los que van a la banca tiene que ir con lo mejor a Soso el presidente del equipo en Asigni me tiene que decirle mira esos jugadores que estás tirando la tribuna han jugado cuatro finales mira los videos puede ser que a lo mejor no les hayan enseñado los videos porque a veces los técnicos vienen y aplican la de Guillermo Barros de Queloto Benedetto hace el gol y lo sacan por eso usted menciona lo de Borbano y no importa el hecho de que no ha jugado casi nada en esta segunda etapa igual lo pondría ¿y por qué crees que lo metió a Guagua? si Pinillo ha jugado más que Guagua pero a Pinillo no le llegó ni siquiera Pinillo no es tú ni nada pero por eso pero son decisiones técnicas son decisiones técnicas no es correcto pero ahí nosotros hablamos del tema de las decisiones técnicas y sí en esa combinación de tratar de sumar ciertos jugadores de experiencia porque han jugado finales si se vio reflejado justamente el que haya optado por Guagua yo creo porque Guagua no sí a ver claro por lo que ocurrió que salió Vega lesionado pero el hecho de que Guagua esté en la banca y no ha estado Pinillo por ejemplo pero en este tipo de finales el jugador percibe percibe o sea tiene ese aroma esa situación de que a ver yo sé cómo jugar esto sé cómo frentear sé cómo estar si no a ver me parece que es un buen jugador pero no ha estado acorde a la final este joven el empate de Guayaquil conseguido en Guayaquil partido de ida uno a uno lo pregunto no es que lo afirmo crea obligaciones de cambio y esas obligaciones de cambio van más por el equipo que como local no supo ganar y reconfirma que el visitante hizo bien las cosas y eso puede mejorar como local a mí más que todo los cambios son por el estado de ánimo porque una final la ganas con otro tipo de temperamento otro tipo de ánimo jugando bien más que la respuesta futbolista pero por supuesto porque la respuesta futbolística te dan tus ganas tu ánimo tu deseo porque no puedes poner a un deportista que a lo mejor tiene todos los deseos de jugar pero su cuerpo no le funciona ¿me entiendes? o sea yo meto un jugador vimos a Minda puede ser el central que entró de Kevin Kevin Minda el back centro de Liga entró como Tigre buen jugador efectivamente entró como Tigre pero ¿sabes qué mérito tiene ese muchacho? se prendió de inmediato al partido hay futbolistas que se toman minutos en vergüenza hasta que me acomode no eso resumió lo que yo podía explicar tú tienes que ir al partido prendido no puedes decir a veces mi hijo me dice a veces mi hijo me dice papi ando con el foco apagado bueno pero ¿qué pasa si también ciertos jugadores que en el partido de ida perdieron quizás ese ánimo como dice Raulito y que quizás para el siguiente partido bueno los cambiamos usamos otras alternativas y al momento de que le toca Soso digamos que va con un resultado adverso hacer variantes nuevamente ¿cómo le levantas el ánimo ese que venía de perder el partido de la ida de que lo mandaron a la banca y de que encima tiene que reponerse a un resultado adverso yo no sé si es tan fácil de hacer cambios tan radicales es que no sería tan fácil porque Meleno jugó bien con Independiente con Liga ni con Liga y con Técnico ahí entonces o sea no juegas bien con Liga no juegas con Independiente con Liga los últimos cuatro partidos Meleno tenía una ventaja considerable y entró rayando como dice la canción de Maná rayando el sol entonces ¿qué es lo que acontece en este caso? usted pone el plantel y el plantel ahí no es que si lo saco no entra Soso Soso ha sido el determinante en los momentos que él ha puesto gore y ha puesto jugadores ojo a él le pagan para ser técnico él ha estudiado yo creo que es lo que percibo siempre el entrenador va a tener la razón pero no solamente quería considerar rápido yo creo que me interesa mucho la presencia de Pedro Quiñones en cancha y desde el vamos por el tema actitudinal por el tema de experiencia además del rompe y rada además del rompe y rada porque creo que este tipo de partidos por el cómo se dan requieren para el grupo de jugadores de Meleno que son muy muchachos contagiar a la gente exactamente alguien que les contagia y esa zona es clave tenerla y manejarla porque acá en Guayaquil Orejuela en Triago se le posesionaron de esa zona y su juego fue mejor que el de Dixon Arroyo perfecto tú no puedes poner un jugador en la cancha que le da la pelota y se comienza a dar una vuelta otra vuelta tienes que coger la pelota y tocar y tocar y ir para arriba y eso lo demostró Liga sabía que quería el empate bueno voy a recomendarles en esta navidad un lindo regalo ¿sabe qué? regálese momentos regálese momentos y esos momentos te los da aquí arribita lo tengo CNT porque esta navidad te permite regalar momentos contrata el nuevo plan móvil gigas que viene con Instagram Whatsapp Facebook y Twitter te lo da CNT revisa condiciones en www.cnt.com.es cumpleañero la tanda comercial es tuya perfecto entonces nueva pausa comercial ya venimos con más aquí en Estadio TV toma tu picante toma tu picante la seguimos tercer bloque tercera parte de nuestro programa Estadio TV aquí en la señal de Ecoavisa bueno arrancamos con una buena invitación tienen que bajarse la aplicación Globo Globo te va a resolver muchos problemas por ejemplo Globo es la aplicación que te va a traer todo lo que tú quieras si tienes antojo de comer y el estómago te dice tráeme hamburguesas tráeme pizza quiero sushi o préstame unas buenas presas de pollo con Globo Globo lo hace posible Globo te lo lleva lo que tú quieras también puedes pedirle a Globo que te lleve las compras del supermercado envías tu lista y Globo te lleva todo bebidas y lo que necesites incluso si hay algún inconveniente y se requieren medicinas también el pedido de farmacia te lo hace posible Globo descarga ya Globo y pide un Globo cuando quieras algo es fácil rápido seguro hazme caso no te vas a arrepentir el cumpleaños esta noche va a hacer varios pedidos a Globo para que se lo lleven directamente a su domicilio puede pedir a Globo será también si no puede ser la piñata la piñata regalos va a llegar vía Globo seguramente seguimos con el tema de la final del campeonato en este bloque hablemos de Liga Deportiva Universitaria en el bloque anterior hablamos de Menek hablemos de Liga Deportiva Universitaria la pregunta que hice hace un rato y se la dirigí primero a Raúl el empate dejó esas sensaciones de yo hice mejor las cosas por tanto la lógica dice mantengo el mismo equipo no tengo por qué alterarlo más bien reafirmo de que este equipo ya cohen en casa puede levantar su rendimiento esa es una idea que se da con absoluta lógica en la cabeza de los técnicos turcos más que todo porque bueno tiene al Chiqui Guerrero que jugó bastante bien Liga Liga tuvo un partido aceptable jugando en el capo bien parado con Chiqui Guerrero teniendo la pelota con los Julios dándole ese respaldo al equipo pero por su virtud mira que Liga Liga en un comienzo Gaby y Dani Liga en un comienzo los días previos perdón al partido del miércoles hablamos mucho de la posibilidad de Orejuela en Triago Vega y resulta que fueron Orejuela en Triago y volvió Guerrero por los 2 Julios y aquí lo dijimos y en Emelé estamos hablando de que a lo mejor iban tres en medio para el partido del domingo y entra con Patamoro puede entrar también puede ser que Extremadura pero Liga tiene que ir con lo que tiene Liga a ver Liga a ver una cosa es la ventaja que puede tener Liga con el gol pero otra cosa es que Liga tiene que ir a buscar el partido porque si va hace con la ventaja Emelé te hace un gol desesperado tras tocar todo cambiar esquema es un partido difícil pero yo no lo veo a Liga sosteniendo el 0-0 Raúl yo lo veo saliendo por eso le digo yo creo que Liga en casa le va a meter presión el problema es que Liga en casa dentro de esa presión yo vi algo del partido entre Liga y Delfín se le complicó mucho a Liga la Liga como salvo Guerrero que es un jugador técnicamente que puede meterle un callejón los Julios comenzaron a chocar muchos entre ellos tiene poca creación claro la única razón por la que yo diría bueno quizás la opción de repeto de usar a los tres de usar a Vega a Intriago y Orejuela es por el hecho de tratar de mantener un poco el resultado y golpear luego al cambio cuando ya un MLE cansado 12 del mediodía en la altura con un Chiqui Guerrero de mucha velocidad y de esa manera digamos manejar al rival esa sería la única razón por la que creo que cambiaría estos tres o la que creo yo si usted fuera al respecto manda a liquidar el pleito de entrada pero yo creo pero yo creo que lo mejor es salir o sea ir con lo mejor ir con lo que tienes con lo mejor ir liquidar y por supuesto no sé que piensa ustedes Dani lo peor que le podría pasar a Levele es recibir gol de entrada sí 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 yo considero igual sí porque también los primeros momentos del partido son momentos de mucho ánimo son de mucho ímpetu del jugador en virtud del marco en virtud de que yo noto estuve escuchando las declaraciones de los jugadores de liga a su arribo a Quito llegaron un día después del juego a la capital de los ecuatrianos y las declaraciones de los jugadores de liga me vendieron una idea me vendieron la idea de tenemos la serie como queríamos tenerla los tenemos como los queríamos tener en ese sentido y como esperando con muchas ganas con mucha determinación y mucha concentración de dar el golpe de gracia allá en el estadio de Casablanca es como que notan ellos sienten que la primera parte de la tarea ha estado bien lo que planificaron se les dio exactamente y sienten que las cosas están como ellos quieren tenerlas pero no perdieron el curso sobrado no para nada el sensei dice de hecho hay un desafío importante el sensei dice si hace un gol liga correcto pero en Mela tiene que ir a hacer un gol pues que no le cueste porque el empate no o sea tiene que hacer un gol a mi me parece que es un partido muy complicado con una liga de equito que en estos últimos 5 o 6 fechas pudo reestructurar mejor su plantel pero el problema es que no tiene liga en su oportunidad que tenía un Manso un Escobar un jugador un jugador que cree esa pausa en algo el Chiqui Guerrero porque para mi el mejor jugador del partido anterior aquí fue el Chiquia por su versatilidad por su enganche por su braveza porque encaraba y porque bueno Intriago destruyó pero para mi Chiqui Guerrero es que Guerrero y aguantaba todo y en ese orden creo que Orejuela Intriago pero más allá de la cuestión técnica táctica que creo que liga ya la tiene hasta mecanizada en algún momento yo creo que para liga como equipo como jugadores el desafío está en el manejar las emociones en el manejar el ímpetu que cuidado les pueda terminar porque ante el marco ante la situación se puedan ir muy para adelante la presión del público bueno jugadores que no han si además que no han jugado a finales prácticamente solo uno que otro pero tienen poca experiencia en eso ¿y llenará la gente en el estadio? si señor ya no hay entrada lo va a reventar lo va a reventar Emelec tiene sabe que lo único que lo acomoda es el 2 a 2 el 1 a 1 que se lo lleva a penales bueno o ganará o ganar no le queda a ganar una cero tiene que salir en función de hacer un gol de hacer un gol y después vemos que pasa eso es todo bueno Gabriela la invito a Indu Auto vámonos a Indu Auto mi querida Gaby porque se viene la navidad ya me dijo el Messi Navas quiero un Chevrolet cero kilómetros de Indu Auto no quiero los mismos regalos de siempre y si yo le doy la misma corbata las mismas medias no 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 creo que quiera eso la mete en la piñata usted también le va a dar no 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 ganar nada de eso hay que darle al Messi Navas el mejor regalo y ese es el que uno se compra la navidad llegó a Indu Auto y te trae las mejores promociones y descuentos para tener tu nuevo auto en Indu Auto auto nuevo y viene gratis con una bicicleta o un mega parlante año nuevo carro nuevo mañana me voy a Indu Auto nos vamos a Indu Auto visitemos los locales de Indu Auto en Avenida Carlos Julio pero se ven en la Garzota en Ceibos en la Aurora y en Milagro y eso no es todo por tan solo cotizar pedir la proforma del carro que usted quiere comprar en Indu Auto ya estará participando por uno de los pases dorados para ganar un Smart TV de 43 pulgadas o un Smart TV de 49 y un crucero al Caribe Indu Auto se ha puesto regalón en esta navidad que esperas para ir por tu auto nuevo a Indu Auto llámanos al 2 2 0 2 6 0 0 o síguenos en arroba Indu Auto punto EC en Instagram y en Facebook vamos todos a Indu Auto cumpleañero perfecto entonces última pausa de la noche ya volvemos con el bloque final aquí en Estadio TV bueno parte final de Estadio TV quiero recordarles que en esta navidad regálese momentos hágame caso que es regalarse momentos es ir a CNT y elegir un plan fabuloso en esta navidad regálate más momentos contrata el nuevo plan móvil Gigas que viene con Instagram Whatsapp Facebook y Twitter en CNT revisa condiciones en www.cnt.com.es regálate momentos en CNT paramparampampam dale, dale ¿la sorpresa o no la sorpresa? todavía no todavía no ya a ver ¡ay! 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 la sorpresa por el Messi muy bien muchas muchas gracias la velita la velita gran relator gran reportero gran comentarista gran compañero gran compañero gran amigo ¿qué va? muy bien esa parte me quedó muy bien ¡oh! gracias gracias por todas las felicitaciones gracias por todo el cariño gracias por realmente pues hacerme sentir querido la verdad que no esperaba sentir tanto cariño de personas a las que realmente considero estima ¡dele un abrazo! ¡dele un abrazo! la torre de Eiffel 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 pero suave nomás que es torta alquilada exacto torta alquilada gracias gracias pide un deseo pide un deseo vamos a pedir un deseo entonces este no va a querer el puesto de Carlos Víctor no, 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 no listo ¿se apaga eso o no se apaga? ahí va muy bien ya está excelente compañero y amigo el stand deportivo de Ecoavisa hoy está de cumpleaños aquí en Estadio TV estamos muy pero muy felices bueno que la buena no, que felicidades Dani gracias realmente muchísimas gracias nos reencontramos el domingo tendremos un especial de Estadio TV con la final del campeonato ecuatoriano de fútbol no se lo pierdan sí, sí, sí con todo el análisis nos vamos de torta con el cumpleañero feliz fin de semana ¡Gracias!